Ayer comenzó la semana con 45 nuevos casos de la COVID-19 en el estado de Morelos. La vacunación comienza a partir de hoy, este martes. Habrá vacuna en los centros de salud de Jojutla, de Tlaltizapán, de Sosocotla, de Zacatepec, de Tlaquiltenango y de Amacuzac. Gracias por ver el video.